La verdad que estoy, bueno, sumamente estresada porque más allá de que fueron dos años de esperar, recibí mucho hostiliento por parte de mi ex pareja, inclusive en el último tiempo que hizo declaraciones, hay que entender que no debería haber hecho en un medio audiovisual, comentando el tema de un abuso que yo había sucedido en la infancia. Dejando ver también cómo sigue mostrando cosas. Así que el juicio pensado realmente con esta cuestión que él comentó, me generó realmente un daño muy grave. Pablo, no se escucha muy bien, pero vos decís que él está, que sigue todavía amenazándote y mostrando cosas grabadas hace un tiempo atrás. ¿Todavía lo sigue haciendo? Lo que yo te explicaba es que él hace un tiempo, poco tiempo salió en un medio audiovisual comentando un tema de la penacidad que yo le había contado a él como un abuso que había sufrido a los cinco años. Y eso es lo que deja ver que a esta persona le gusta divulgar mi intimidad en todo tipo de contextos. Y esto empezó, digamos, cuando ustedes se separan, digamos, cuando vos te separas de él. Claro. Lo hace como venganza. El 21 de abril del 2017, cuando yo lo dejo, él se tomó exactamente un mes para filtrar las fotos y los videos. ¿Y cómo lo filtraba, digamos, que lo ponía en las redes sociales o se los enviaba a sus amigos? No, eso fue enviado por un grupo de WhatsApp, básicamente del Riachuelo, que es un club de acá de La Rioja, compuesto por aproximadamente 200 personas. Y ya está, cuando lo manda ahí después se viraliza. No hubo forma de frenarlo, porque no es lo mismo cuando está subido en una página que por ahí se puede llegar a eliminar el contenido. Sí. Claro. Paula, ¿y cuáles fueron los pasos que seguiste en la justicia? Porque no hay antecedentes de este tipo de casos. ¿Y con qué te encontraste en la justicia? ¿Qué te dijeron? Bueno, en la justicia me encontré con muchas cosas que me parecieron bastante fuera del lugar. Como, por ejemplo, cuando yo denuncié, después fui denunciada también por mi expareja con audios de un teléfono que él dice que ya no lo tenía, lo había perdido, se lo habían robado, audios que yo le había mandado a su WhatsApp. Me denuncia por amenazas. Yo quedo sobreseída en esa causa. Pero lo grave de todo esto es que el mismo juez, que fue el juez Gustavo Faría, me imputa a mí y lo procesa a él. Él toma los dos casos a la vez y es como una desprolijidad muy grande realmente. ¿Y de qué se lo está...? Digamos, ¿cuál es la carátula? La carátula que él tiene en este momento es coacción agravada y lesiones leves calificadas en concurso real. ¿Y sabés qué pena le corresponde? Por lo que yo estuve hablando con mi abogado, puede ser entre dos a seis años de prisión. Y él después de que esto empezó en la justicia, ¿no? Sí. ¿Siguió teniendo contactos con vos? No, no mantuvo más contacto conmigo, pero nunca dejó de hostigarme. ¿Nunca dejó de...? De hostigarme. ¿De qué manera? Sí. Salía en los medios a hablar, nunca salió a explicar su inocencia, siempre salió a atacar de mí, de mi enferma psiquiátrica, de un montón de cosas que no tenían nada que ver y no tienen nada que ver con la causa. Yo no solamente sufrí violencia de género, no fue solamente de las fotos, ocurrieron hechos mucho más graves que, bueno, por supuesto, y cuando sea el juicio seguramente podrán saber a lo que me estoy refiriendo. ¿Hechos más graves que el que haber mostrado tus fotos y tu intimidad? Sí. ¿De qué estamos hablando? ¿De violencia? No, es otra cosa fuera de la violencia. Bueno, igual no lo querés decir, está bien porque seguramente va a ser en materia judicial eso. Sí, 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 exactamente. Eso es lo que yo voy a declarar hoy cuando vaya, que es a las cinco y media del juicio. Paula, te quiero hacer una pregunta. ¿Vos perdiste el trabajo? ¿Tenés que estar con psicólogos? ¿Estás atendida? ¿Cómo fue todo este proceso en este último tiempo? Sí, perdí el trabajo porque me tiraron pancetos con las mismas fotos, con escrituras que, bueno, son irreproducibles. Sí, sí, continúo con un tratamiento psiquiátrico porque tengo ataques de pánico, estrés postraumático, trastornos de ansiedad, insomnio. Es todo lo que me trajo a empregado esta situación. Gracias.